Esta serie fue un exitazo, lo sabemos, pero hoy les voy a contar algunos de los datos curiosos de La Pilota. Me regalen sus likes, suscríbete a mi canal, ¡vamos a lo que venimos! Esto todos nosotros ya sabemos que Livia Brito es Yolanda Cardena, el protagónico de la teleserie. Arapi, que es quien interpreta a John Luzo en la serie, hizo clases de piloto para hacer su papel. Ah, y en la serie Livia Brito tuvo la oportunidad de trabajar con su papá. Sí, el teniente corrupto. Aguernes, Arapi y María Fernández, que Arapi, que es John Luzo, y María Fernández, que es Zulima, tuvo un romance en la vida real. Y la teleserie también es baseada en hechos reales. Tuvo 80 capítulos en la primera temporada y 82 en la segunda. ¿Puedo enseñar a volar? ¿A cambio de qué estás haciendo todo esto? ¿Cómo vas a sonarizando tu forma? Y en alguna parte de este video hay un otro video que yo hablo de la tercera temporada de La Pilota. ¡Apíjate, a la cara! ¡Apíjate! ¡Apíjate, a la cara! ¡Quiero que me traigan a John Luzo! Chicos, espero que me regales un me gusta, subscríbete a mi canal, comenta aquí abajo que piensas de este video. ¡Bye!